Estoy empezando a trabajar en el Tegahue Sancho en estas dos estaciones Les vamos a poner algo Algo monjito, el ritmo de Merekepenga Allá va a formar la iguana Invitamos a todo el mundo a vengar Todo el mundo vamos a bailar al despejado A respirar a mi amigo Manuel Nos vamos A mucho respeto Venga guante, dice Iguana, allá vamos a ser un sacerdote ¡Como sea! ¡Como sea! Si quieres ver marihuana Ya te la van a agarrar En el patio de Teguana Si salen a cantar En el patio de Teguana Si salen a cantar ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guana tan fea! ¡Miren cómo se leen! ¡Uy, uy! ¡Tú van a ser locas! ¡Miren cómo rena hueca! ¡Uy, uy, uy! ¡Se sube el palo! ¡Uy, uy! ¡Se subió! ¡Uy, uy! ¡Se sube el calor! ¡Uy, uy! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Se metió! ¡Que se levante esa ponadera, Papa Carlos! Una pared de una verde le dijo a una colorada Vámonos para mi guerra pasar de temporada Vámonos para mi guerra pasar de temporada Uy uy cuando te veas miren cómo se mea Uy uy cuando te lo veas miren cómo fue la boca Uy uy cuando te lo veas miren cómo romper la boca Uy uy tu espalamanיא de esa foto Uy uy sexuality te va a vestir Uy uy que hace me dio Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te la voy a agarrar En los trenes cuando se sale la canta Uy 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 que buena mujer, como se menea Uy 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 igual de la boca, como se menea Uy 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 que eso es un párrafo, uy uy que eso es un párrafo Uy 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 que eso es un párrafo, uy uy que eso es un párrafo Uy uy que eso es un párrafo, uy uy que eso es un párrafo Uy uy que eso es un párrafo, uy uy que eso es un párrafo Vámonos para mi tiempo a pasar la temporada Vámonos para mi tiempo a pasar la temporada Uy 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 que buena tantea Uy 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 que guan�alo de la boca, uy uy que eso es un párrafo Uy 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 que eso es un párrafo, uy uy que eso es un párrafo ¡Suscríbete al canal!